La ilusión más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que ya eres mía Es sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Si tú fueras mía Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía Si tú fueras mía No pondría ni un porqué a mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Si tú fueras mía Te llevaría a mi existencia Si tú fueras mía Si tú fueras mía No pondría ni un porqué a mi existencia Gracias por ver el video.